¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Porque lo va, lo va a matar. ¡Quítenselo! 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 ¡Lo va a tirar! ¡Lo va a matar! ¡Ah! ¿Tú estás montando? ¡Agárrese, juguete! ¡Agárrese! ¡No! ¡Ya está montado! ¡Ah! ¡Ya lo tiró! ¡No! ¡Quítenselo! 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 ¡Holí está aquí! ¡Ya quité! ¡Ah! ¿Ya se lo quitaste? ¡Sí! ¡Para acá! ¡Ya quité! ¡Ya quité! ¡Ya quité! ¡Ya quité!